Alta Densidad Seguimos nuestro recorrido informativo por las principales noticias del mundo de la tecnología. Nokia lanzó un teléfono móvil dotado con una tecnología inalámbrica de corto alcance que permite interactuar con distintas terminales de pago sin necesidad de llevar encima tarjetas de crédito ni dinero en efectivo. Además, esta tecnología facilita el intercambio de datos entre dispositivos a gran velocidad posibilitando tanto su lectura como su escritura. Auspicia un consumo energético menor al proporcionado por las conexiones Bluetooth y tiene la ventaja de permitir la integración de muchos servicios en un solo protocolo. El equipo 3G Nokia 6212 Classic también puede utilizarse como un ticket de viaje y para realizar pagos electrónicos y los usuarios podrán almacenar en él información bancaria para acceder a sus cuentas directamente desde un auricular. Adicionalmente, el Nokia 6212 Classic dispone de una pantalla QBGA de 2 pulgadas, cámara de 2 megapíxeles y un reproductor multimedia con sintonizador de radio FM. La unidad cuenta con Bluetooth 2, puerto mini USB y 22 MB de memoria interna ampliables hasta 4 GB a través de tarjetas de memoria microSD. Brinda casi 3 horas y media de batería en modo de conversación y soporta hasta 12 días en modalidad de espera. Nokia 6212 Classic estará disponible en el tercer trimestre del año en algunos países de Europa y Asia a un costo de 200 euros. El portal de compra-venta en línea eBay está considerando la venta de Skype adquirida hace tres años por 3.100 millones de dólares. El principal motivo es, entre otros, un rendimiento debajo de lo esperado. Según el presidente de eBay, si la filial de telefonía y mensajería online Skype no consigue para finales de año encontrar la manera de mejorar el sistema de negocio en línea de eBay, considerarán su venta como prioridad. Hace tres años que eBay adquirió Skype pensando en que sería una manera de mejorar la experiencia de compra-venta online dado que los usuarios podrían conectar o contactar directamente con los vendedores e incluso podrían crear nuevas maneras de hacer negocio con la opción Haga clic para llamar. Pero por ahora no han visto mejoría alguna. Además de ello, hay que tener en cuenta que el valor por el que compraron Skype fue de 3.100 millones de dólares y actualmente se ha devaluado hasta 1.400 millones. favoritos tu acceso directo a internet tu afición periodística son los documentales, la tecnología e internet entonces buscanoticias.blogspot.com es para ti Buscanoticias es un blog de internet dedicado a los periodistas que les gusta leer documentales, resúmenes de temas de actualidad o reportajes especiales contiene información acerca del significado de la tecnología y de su importancia para el periodismo digital aquí encontrarás motores de búsqueda para que sea más fácil conseguir lo que quieres la información está a la disposición de todos, es gratis y no hace falta registrarse para tener acceso a ella blogs.ya.com es un blog dedicado a quienes les interesa el periodismo digital contiene un índice repleto de otros blogs con artículos y reportajes sobre este tema y otros de gran relevancia como la censura, el periodismo de guerra, el terrorismo y miles de tópicos que acaparan la atención del mundo entero y que el periodismo no puede dejar de reseñar tiene un buscador de ya.com para que encuentres lo que aquí no consigas eres periodista y te gusta leer lo que tus colegas escriben en otras partes del mundo entonces no dejes de visitar periodistadigital.com en este sitio encontrarás una gran cantidad de artículos escritos por diferentes periodistas del mundo entero podrás opinar al respecto de todo lo que aquí se comenta conseguirás información de actualidad de cualquier tema que necesites y en el sitio web de la cultura de la cultura de las personas ¿se hable de la cultura de la cultura de las personas en este sitio? Gracias por ver el video.